¿Qué jugada es esta? Una jugada de bola escondida. Jugada de bola escondida. El pinche es lo que no se puede meter en el círculo. No puede estar dentro del círculo. Dentro del círculo no puede estar. Junior Escobar tenía la pelota. Vamos a ver, porque esta es una jugada que sorprende a todos.